¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, espero que se encuentren muy bien, hoy vamos a preparar unos riquísimos tacos de carne enchilada y están muy buenos para festejar a papá en su día, vamos a ver los ingredientes. Hola hola, para estos deliciosos tacos de carne enchilada vamos a ocupar 6 chiles anchos, son chicos porque así los encontramos, si ustedes se encuentran grandes pónganle uno o dos menos, 6 chiles guajillo ancho también son chicos, 3 chiles chipotles, de estos los vamos a ocupar si queremos que nuestra carne pique, si ustedes tienen niños pueden omitirlos o ponerle solo uno, si no encuentran chipotle también pueden usar chile morita, un trozo de canela, sal al gusto, un cuarto de taza de vinagre, dos hojitas de laurel, 5 pimientas gordas y 5 pimientas chicas, dos dientes de ajo, dos cucharaditas de orégano y una cucharadita de cominos, vamos a comenzar. Aquí tenemos una cacerolita llena de agua, ya está caliente y aquí tenemos nuestros chiles anchos, los desvené y les quité las semillas, los vamos a colocar aquí, también los enjuagué muy bien para quitarles la tierrita que traen, hice lo mismo con los chiles guajillo ancho, desvenados y sin semillas y también los enjuagué. Aquí tenemos nuestros chiles chipotles, les quitamos el rabito y con el cuchillo les abrimos por un lado, los vamos a agregar, vamos a tapar nuestra ollita y vamos a esperar a que queden suavecitos. Aquí tenemos un molcajete, es pequeño pero no tan chiquito como el otro, aquí vamos a colocar nuestra canela que ya hice en trocitos más pequeñitos, los cominos, las pimientas, el orégano y también nuestras hojitas de laurel pero estas las voy a partir, que se hagan más pequeñitas y vamos a darles una pasadita para que sea más fácil al momento de licuarlo. Cuando ya nos quedó listo lo vamos a reservar. En el vaso de la licuadora coloque una parte de nuestros chiles, vamos a agregar la mitad del cuarto de taza de vinagre, las especias que pasamos por el molcajete, los dientes de ajo, le vamos a poner sal al gusto, yo le voy a colocar dos cucharaditas y también vamos a agregar un poco del agua donde se cocieron los chiles, solo un poco porque la queremos espesita, tapamos y licuamos. Ya que nos quedó bien licuadito lo vamos a colar y continuamos con el resto de nuestros chiles. Aquí ya tenemos listo nuestro adobo y aquí tengo un kilo de pierna de cerdo abierta en visteces, yo le dije al carnicero que iba a hacer para enchilar y él me la entregó así. Vamos a tomar uno de nuestros visteces, lo vamos a hundir en nuestro adobo que quede bien bañadito, ya saben las manos siempre bien limpiecitas, aquí si ustedes prefieren pueden usar guantes, lo vamos a enchilar muy muy bien, lo levantamos y esperamos a que escurra un poquito el exceso, les voy a comentar que si ustedes prefieren también pueden enchilar pechuga de pollo en milanesas o unos muslitos abiertos y aplanados o la carne de su elección, ya que escurrió la vamos a pasar a un refractario y vamos a continuar haciendo lo mismo con el resto de nuestra carne. Ya que tenemos toda nuestra carne enchilada en el refractario lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a reposar al refrigerador de dos a tres horas. Aquí ya sacamos nuestra carne del refrigerador, está lista para que la cocinemos y para ello vamos a ocupar aceite el necesario, unas cebollitas cambray, algunos chiles jalapeños y tortillas, vamos a continuar. En un sartén coloque un poquito de aceite, está a fuego medio bajo, vamos a colocar unas de nuestras cebollitas, por el otro lado unos chiles y vamos a esperar a que queden doraditos por todos lados. Ya que nos quedaron doraditos los vamos a retirar del sartén, los ponemos en un platito y les ponemos sal al gusto. En una cacerola o en un sartén vamos a colocar otro poco de aceite y vamos a comenzar a dorar nuestra carne enchilada. Colocamos otro y esperamos a que quede bien doradita por los dos lados. Una vez que nos quedó bien doradita o en el punto al que a ustedes más les guste, la vamos a picar en tiritas para poder armar nuestros tacos. O si lo prefieren también la pueden cortar en cuadritos. Ahora si ya tenemos todo, ya tenemos aquí nuestras tortillas bien calientitas. Les vamos a poner carne, va a ser a su gusto. Les vamos a poner salsita, mi mami hizo una salsa verde riquísima, ustedes le van a poner la que más les guste. Y terminamos con un poquito de cilantro. Los vamos a acompañar con limoncito, nuestras cebollitas y los chiles para darle ese toquecito extra de picante. Y ahora sí amigos, ¿quién va a querer a quién le voy a convidar? Ahí están, súper cerquita. ¿Listos? Pues así nos quedaron estos tacos riquísimos de carne enchilada. Si tienen oportunidad de prepararlos, espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí. No se olviden de regalarnos un like. Compartan este video o el que más les guste con sus conocidos familiares o amigos. También los invito a que se suscriban si aún no lo hacen. Y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Espero que los disfruten. Cuídenseme mucho por favor. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Gracias por ver el video.